cantemos ahora hermanos el himno número 16 engrandecido sea dios toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre filipenses 2 11 en esta reunión en esta reunión alegres juntos salvamos la gloria 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 de dios durante el día que pasó la mano del señor la mano del señor de muchos males tu salvó la gloria 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 gl gloria, 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 gloria. Dios, 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 salvo Dios, despiértale, Señor, despiértale, Señor, Es noche nuestra bendición, la gloria, 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 gloria. Gracias por ver el video.